¡Suscríbete! Y al día siguiente, tenía un mensaje en el móvil diciendo, está presolicionada para un posible empleo. Soy Nieves, barriendo el paro. A las cinco y media de la mañana, Nieves coge aquí, esta guagua. Temprano para muchos, incluso para ella misma. Pero cada día le recuerda que por fin tiene trabajo. Por fin tengo trabajo. Ocho años desempleada y sin cobrar un solo euro. Ese era el pasado de Nieves, que ahora limpia las calles de Canarias con mucho ímpetu. Porque el trabajo... El trabajo me ha devuerto la vida. Nieves no solo barre las calles de su ciudad, también es conocida por barrer los problemas de los demás. Hola Nieves, buenos días. Buenos días, son las cinco y poco. Me levanto a las cuatro y media todos los días para ir a trabajar a la lucha de cada día. Todas las mañanas voy corriendo para coger la guagua. Mi lucha cada día para conseguir lo que yo quiero. Estar bien, conseguir dinero, conocer gente. Y estar siempre en la lucha. Mi trabajo es mi medicina. Lo tengo súper claro. Y voy con ilusión, con alegría, con fuerza, con voluntad. Tengo que estar en el cuartelillo a las seis menos cuarto para empezar a las seis, a la fresca, como dicen las personas mayores, a trabajar a la fresca. Me despierto a las cuatro y media. Todos los días tengo dos despertadores, por si acaso uno me falla. Me molestan, clic, 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 lo normal. No me despierto con esta cara, digo, oye, otra vez. Pero, porque hace frío, sobre todo en esta época, que hace frío, cuesta más levantarse. Pero a los días un cuarto de hora ya estoy contenta, porque conseguí lo que quería. Estoy pensando en lo que voy a hacer, organizando un poco el día a día. Pensando también si se me ha olvidado algo que nunca se me olvida, porque todo lo meto en la cabeza y lo organizo todo en la cabecita. ¿Y no te da miedo venir de noche a aquí, a la parada? Si tengo miedo, me aguanto. No pienso que es noche, digo, simplemente que tengo que hacerlo y punto. ¡Buenos días, Antonio! ¡Buenos días, mi niña! ¡Ay, mi niña! ¡Atoñito, buen día! ¡Buen día, muchachos! ¡Buenos días, muchachos! ¡Buenos días! Me gusta que la gente esté feliz, pero yo me río de mí misma. Ya lo decía, que un día sin risa es un día perdido. Y yo creo que tenía razón. Estoy estudiando en la Facultad de Derecho, trabajadora social. Poquito a poco, porque no tengo mucho tiempo con este trabajo. Pero poquito quieto, porque el más que me gusta ayuda a las personas. De aquí al cuartelillo. Y así aprovechas y haces ejercicios, ¿no? Sí, sí, ya yo me quité del gimnasio. Ya yo no tengo gimnasio. Gracias. Siempre hay unos cuantos resacados. ¡Buenos días! ¡A la camita! ¡Al catre, al catre! ¡Buenos días! ¿Cómo están mis niñas? ¿Qué tal? Compañerito. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, compañera. Yo soy hiperactiva. A mí ahora me dice un trabajo. En unas oficinas, sentadas, no puedo. Soy hiperactiva. El trabajo me viene muy bien. ¡Buen día! Esta es mi zona. Empezo aquí a trabajar, llego hasta el mercado y ya empiezo más de camino y todas las transversales. Y lo primero que hago es barrer, porque soy barredora. Hoy he tenido suerte porque no ha habido mucho viento, entonces no hay muchas hojas caídas. A veces hay muchas hojas aquí, tengo que coger la palmera. Mi madre dice que cuando hice la comunión estaba saltando y brincando. Por lo visto me viene de vieja. Los guantes son muy importantes porque es la protección nuestra. Podemos coger un cristal, cualquier cosa. No está permitido trabajar sin guantes. Ya no se cuesta dinero. Antes de encontrar, me acuerdo, en el 2007 encontré 20 euros. Y los sacamos. Pero ya con la crisis, pues a lo mejor alguna monedita chiquitita de un céntimo, cinco céntimos. Lo más extraño que he encontrado. Pues mire, no sé, no hay cosas extrañas. Hay basura de todo tipo que dice uno, mi madre es lo que tira a las personas. Hay cosas que a lo mejor pueden utilizarse y la gente las tira. Bueno, yo estoy recogiéndola en círculo, ¿vale? La junto. No tiene ninguna ciencia tampoco. En un par de días te quedas. ¿Y mucha caca de perros? Sí, alguna. Si están muy recientes, nos lo permite no cogerla, porque se nos mancha todo y es horrible. Ahora, si están secas, hay que recogerla sí o sí. La caca de perro, ya que tienen sus perritos, que los perritos no tienen culpa, la recogen ellas, las personas que son los dueños. Pasé en rojo, mal hecho. Tiene los refrescantes para que nos vean los coches, para que nos vean de lejos. Es una protección para nosotros. No se debe ir a trabajar sin agua. Cualquier momento la necesita, la debes tener ahí. Y yo era muy tímida. Hace años. Me espabilé. ¿Cómo te espabilaste? Yo sola. La lucha de la vida me hizo así. Porque los problemas te hacen más fuerte. Te amargan, ¿vale? Pero después te hacen más fuerte. Creo que nada puede contra mí. O lo intento. Yo era de hierro, ahora soy de hierro y de acero. A veces las personas dejan basura por fuera. Ya no sé qué podemos hacer, la verdad. Por favor, las personas que dejan la basura por fuera, estando el contenedor al lado, no les cuesta nada. Incluso el ayuntamiento ha puesto eso. Mira qué fácil. Solo tienen que meterlo. Yo no sé, lo hago. Lo hago por tontería porque la gente lo sabe. Pero así ni todo. Muchas veces la basura aquí. El otro día también encontré una señora, no voy a decir dónde, que tiró un bote de basura pequeño, pequeñito, con la basura. Yo le dije, bueno, te lo voy a dejar pasar porque es pequeñito. Cuando me veré para allá, estaba yo trabajando, me volví, tuve que tirar una bolsa de basura y vi que había tres botellas, estas garrafas grandes, de estas de pintura, llenas de pintura. Entonces fui a donde estaba la señora y le llamé la atención. Se pueden enterar y le pueden poner una murta. Me dio las gracias la señora y retiró la pintura. Encontré a la señora que yo quería. Ven aquí, por favor. Cariño. Pues solo dame un beso. Es fabulosa esta chica. ¿La ayudó cómo? Pues todos los días le daba una ilusión, mira, búscate un hobby, búscate un trabajito, distráete, bóngate algún salsillito, arréglate. Y yo, sobre todo, estoy satisfecha porque es otra persona. Está feliz, que es lo que yo quería. Pero mira cómo es la vida. Hace tiempo que no la veía y Dios me la puso a mí en mi camino hoy. ¿Por qué estás llorando, nieve? Porque me emocioné de ver esta señora. No esperaba verla y hace tiempo que no la veía. Yo quería verla porque es bonito ayudar a las personas. Y ya ves, la vi. Por eso me emocioné, porque la vi bien. ¿Te gusta ayudar a los demás? Es lo más que me gusta de la vida. Que los problemas los puedan superar y siempre tenga la ilusión de vivir. Es bonito darlo en los días, es una cosa que se está perdiendo. Buenos días. Buenos días o buenas noches. No sé, yo siempre digo buenos días porque como llame a mí es el día y tiene razón, en realidad es de noche. Buenos días. Hay mucha gente haciendo footing, paseando los perritos. Ya hay vida en la calle. ¡Lady! Buenos días. Ella es muy tímida, muy tímida. Pero es muy buena compañera. Van a ser las 7 menos 10. A 7 en punto abre el mercado. Ya están las personas dentro, los trabajadores, colocando la mercancía. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estás? Bien. ¿Te creía que lo iba a dejar? Aquí estamos otra vez a la lucha. Buenos días, que pase buen día. ¡Miguel! ¿Qué pasó? Ahí está con mi compañero Miguel que trabaja por la parte de allá, ¿vale? Toda esa zona hasta la punta de allá, hasta lo que es el estadio, trabaja él. Y nada, nos vamos viendo. A veces él avanza más que yo, a veces avanzo mayor que él, pero sé que está ahí. A veces digo, contra, debería hablar menos, pero es que no puedo, yo soy así. Y digo, contra, qué andalosa soy. Es que siempre estoy hablando. Hasta cuando estoy comiendo, hablo. Siempre hay mucho que comunicar. A veces soy pesada, lo reconozco, pero no lo puedo evitar. Soy auxiliar clínico, monitoreo de su cultura, he estado en la escuela de Bellas Artes, en la escuela de capacitación agraria, en la escuela de idiomas. Siempre me gusta estar estudiando, siempre, siempre. Ahora quiero terminar de hacer inglés. ¿Cuál es tu nombre? Estoy diciendo, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Gonzalo. Sí. Mi nombre es Nieve. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, very well, thank you. Me la voy a dar de chula, que no sé inglés, sé un poquito. A veces me preguntan qué calle estoy, dónde está la zona de vegueta. ¿Y qué le dices, por ejemplo? Oh, le explico la guagua que tienen que coger, número one, man, man, one, y le explico con la mano dónde está la parada y ellos van. Y después me dicen thank you y yo le digo good money. Nieves, ¿y no sientes que es un trabajo que las personas valoran poco? No me importa. Yo lo valoro. Somos los pilares del ayuntamiento porque es muy importante en Canarias mantener limpias las calles, no solo, ya lo comenté antes, por las personas canarias, por los que vivimos aquí y los que vienen de fuera y que viven aquí, sino por el turismo. Estoy muy orgullosa. ¿Cuántas personas quisieran tener mi trabajo? El trabajo me ha devuelto la vida. Soy la persona que yo era, llena de energía, llena de ilusión, llena de vida. Conseguí mi dinero para pagar mis cosas. Nadie me lo ha regalado. No tenía trabajo, entonces mis hermanos me ayudaron, pero ahora me lo pago yo y sé que desde que está en el cielo me está ayudando, lo sé, no tengo duda. No tengo duda, me está ayudando. Además se lo pedí a él este trabajo. Necesito un trabajo y se lo pedí a ellos, mi padre, mi hermano y al corazón de Jesús. Y al día siguiente tenía un mensaje en el móvil diciendo está preselicionada para un posible empleo. A las dos horas me llamaron y me dijeron, ¿le interesa? Le dije que sí. Fui por el paro, me dieron los papeles, me fui arriba a las torres. Había 300 personas y eligieron 115 y me eligieron a mí. No lo sé lo que fue, pero yo tengo trabajo y lo pedí. Buenos días. ¡Sala! ¡Hola! ¡Hola, Pino! ¡Riguitos! ¡Hola, cómo estás, mi hija! ¡Qué alegría de verte! ¡Hola! ¡Ay, qué niña linda! Mi niña linda, que es la mejor niña que tengo. Es mi mejor amiga. Y quiero dar las gracias al ayuntamiento de quien me buscó el trabajo para conocerte. Y a ti, y a Robén, y al arte. También son buena gente, que las quiero mucho. ¿Sabes? Una chica que conocí cuando trabajé aquí en el ayuntamiento en el 2007, 2006, 2007. Ella venía de su país con mucha ilusión de un cambio en su vida. Nos dijo que nos ayudara porque la aconsejáramos cómo se vestía, cómo hablaba. Sí. Porque quería luchar para ser ella misma. Siempre la tengo, ayudándolo en lo que yo buenamente puedo. Esto me lo acredite tú a mí. Esto se lo di a ella para que tuviera positividad. Y esto es cuanto yo no todavía no sabía leer, ni escribir. Ella me ayudó y ahora sí puede leerlo un poquillo porque estoy estudiando. Desde este instante me declaro una persona triunfante, dispuesta a recibir de la vida todo aquello que reserva para mí. Afirmo que será mejor cada día y que crearé mi propio universo con alegría, paz y abundancia. Acepto con gratitud el desarrollo espiritual y material de mi ser. Gracias. Esto es lo mejor, esto es el mejor.